En el caso del artista, podría utilizar este formato para plasmar, por ejemplo, los mejores momentos de un show. Imagínate que das un concierto en Madrid y mañana haces un carrusel con los nueve momentazos del show en vídeo, ¿vale? Ese momento donde sube un fan y canta algo contigo o algún artista invitado, ese momento de antes de salir del escenario. Eso es interesante para el público. Te estás ofreciendo cosas que habitualmente no se ven. Puede ser desglosar a modo historia el mensaje de una canción. Ocho o nueve mensajes de diferentes canciones tuyas. O te puede salir del contexto de tus canciones y frases que inspiren y que nos hagan reflexionar. Tiene que aportar. Y una de las cosas más espectaculares que yo me encuentro con mis carruseles es que lo guarda muchísima gente. Hay muchísimas personas que les gusta guardar ese tipo de contenido y esos son muchos puntos a tu favor para el algoritmo de Instagram.